Déjenme que veamos a la ministra de Hacienda, la señora Montero, hablando de necesitamos presupuestos. Yo cada vez que oigo hablar de esta historia de necesitamos una ley, necesitamos presupuestos, a ver, yo he visto pocas leyes donde ponga ley, pasas la página y ya no hay nada, presupuestos, pasas la página y no hay nada. ¿Qué presupuesto necesitamos? Necesitaremos uno bueno, ¿verdad? Porque lo que se está comentando hasta este momento es que todo el dinero que llegue de Europa, en vez de utilizarlo para mantener las empresas y reactivar la actividad y que por tanto se pueda mantener el empleo, se va a utilizar en subvenciones, en VPO, en la renta mínima. A ver, me parece muy bien que haya un paquete social, pero nadie es consciente de que si nos cargamos las empresas no vamos a necesitar un paquete social, sino montañas y montañas de dinero social y por tanto no hay dinero para pagarlo y eso se llama quiebra, nadie se da cuenta. Bueno, explicación de Montero. Si no es ahora, cuando todos a una tenemos que votar un presupuesto, entonces ¿cuándo? Un presupuesto que siempre hemos dicho tiene la reconstrucción como principal protagonista, no es un presupuesto que quiera abundar en diferencias ideológicas o en discrepancias legítimas que tiene cada formación política. Al revés, hay un común denominador de sentido común que atraviesan todas las cuentas públicas y que me llama la atención que el Partido Popular no se quiera sentar a estudiarlo. A ver, Carmen, porque yo tenía menos sensación de que me timaba cuando escuchaba películas de Ozores que escuchando a Montero. Vamos a ver, ha dicho algo que vaya a servir, un factor común que es la reconstrucción, algo de lo que va en ese presupuesto, del cual tenemos un 5% de noción, el 95% está oculto, pero algo de lo que se ha dicho que va a ir en ese presupuesto, subidas de impuestos, gastarnos el dinero que nos llegue, meter en un déficit brutal la seguridad social, ¿algo va a servir para reconstruir el país?